Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, os pregunto Si alguien quiere recibir a Cristo Jesús como su único Salvador Que lo haga ahora, pues mañana puede ser tarde En la puerta de la iglesia llora un hombre En su interior un mensaje se escuchaba Recuerda al hombre un viejo sueño que tuvo Cuando mi Cristo el infierno le mostraba Escucha bien lo que te vengo a decir Este lugar es el que llaman infierno Donde se encuentran tus amigos y hermanos Donde vendrás si tu nunca te arrepientes Pero al voltear Jesucristo ya no estaba Allá a lo lejos una voz se escuchaba Corre muy fuerte que si te alcanzan te quedas Pero al momento que lo alcanzan despertaba Esta es la historia de un hombre a quien Jesucristo le ha mostrado el infierno Y en ese lugar se encontraban muchos de sus amigos como también su hermano Con su rostro desfigurado Con su rostro desfigurado y dando gritos de clamor Pero al voltear Jesucristo ya no estaba Allá a lo lejos una voz se escuchaba Corre muy fuerte que si te alcanzan te quedas Pero al momento que lo alcanzan despertaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!